Tengo la churis, fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando vieja y vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Tú eres la chula que me reacciona y baila mis rolas en el tiktok Íngale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumba, alegrávale, pósale con el culito parado Bien trabajado, no he superado, yo lo he mirado, lo he tocado, lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he orfateado, como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha toscado Y ella bien bici, bici, pando nalga y pando chichi Vada bien bici, bici, tomando mole con agua fichi Todas las chores, chores, andan de party en party Moviendo el buri, buri, fumando mare en mare Todas las chores, chores, andan de party en party Moviendo el buri, buri, fumando mare en mare Vada papi, ya se van de la mimi, me pongo muy caliente Y me vengo viendo el buri, buri Vada papi, ya sé lo que quieres, no chaselo mare Y tú quieres este shory, shory Quiere que esto tiene la intención, me pegamos un culadón Y si me hacen el descomno, va el pecho Y mira tu mujer, y sabes que también tu amor me prendo Se corran mañacona cuando me pego la molis Te pongo más cornis y me grabas para loli Hay quien se resiste cuando lo mueve de aquí Y mi colección natural otra vez se fue de trendy Y mira que soporta y me saluda a Nacare Llega bien bichi, bichi Pando nalga y pando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con agua fichi Llega bien bichi, bichi Pando nalga y pando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con agua fichi Todas las chores, chores, andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mare, mare Todas las chores, chores, andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mare, mare Si pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es cantante y vive sonriente Mientras la avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo creo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ya llegó Pa' la linfoma nace el garaño Pa' las rufianas viejo bribón Pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Qué buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonrírte Llega bien bichi, bichi Bando malda y pando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Llega bien bichi, bichi Bando malda y pando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Toda la chori, chori Andan de pari en pari Moviendo el buri, buri Fumando mari, mari Toda la chori, chori Andan de pari en pari Moviendo el buri, buri Fumando mari, mari